La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha alcanzado ya los 2.064.815 personas contagiadas y 137.108 víctimas mortales, según el balance actualizado a las 8 y media de la mañana de este jueves, con Estados Unidos como el país más afectado, con un total de 639.664 positivos y más de 30.000 fallecidos. El gigante norteamericano vuelve a crecer por encima de los 25.000 positivos en un solo día, tras haber registrado en las últimas 24 horas 27.100 nuevos casos de coronavirus. España sigue siendo el segundo país más afectado por número de contagios, con 180.659 personas contagiadas y 18.812 personas fallecidas, seguida por Italia, que contabiliza 165.155 personas contagiadas y 21.645 víctimas mortales por COVID-19, la enfermedad derivada del coronavirus. Alemania se sitúa ahora en cuarta posición, con un total de 134.753 positivos y 3.804 muertos, a escasa distancia de Francia, que tiene a 134.582 personas contagiadas y 17.188 fallecidos. Reino Unido se queda como el sexto país más afectado, rozando los 100.000 casos, con un total de 99.489 personas contagiadas y 12.894 muertos por coronavirus. China, origen de la pandemia y durante meses el país más afectado tanto en casos como en víctimas mortales, se sitúa ahora como el séptimo con más positivos, con un total de 83.402 positivos y 3.342 víctimas mortales por coronavirus. saf Cortona 3.402 víctimas 372 víctimas 473 víctimas 472 2.452 víctimas Gracias.